Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. En Santa Clara, más de treinta activistas denunciaron dos actos de repudio violentos en su contra durante el miércoles dieciséis de mayo. Las agresiones ocurrieron fuera de la vivienda de Idania Llanes Contreras, líder de la coalición central opositora. A las tres de la tarde, durante el primer acto de repudio, agentes de la policía política y de las brigadas de respuesta rápida gritaron ofensas contra los activistas dentro de la vivienda e incluso lanzaron una piedra que le dio a Aramilda Contreras, anciana madre de Idania Llanes. Jorge Luis García Pérez Antunes, quien también estaba dentro de la vivienda, denunció que a pesar de que se encontraban presentes otros niños menores de edad en la misma, los agentes policiales se manoseaban sus genitales y continuaban gritando obscenidades. Antunes pudo subir una foto de dichas acciones encabezadas por el coronel Regino en su cuenta de Twitter, la cual ya le ha dado la vuelta al mundo. El expreso de conciencia librado Llanes García reportó durante la mañana de este jueves diecisiete de mayo que aún permanecen efectivos policiales fuera de la vivienda no solo de Idania Llanes Contreras, pero también de Damaris Moya en Santa Clara. Sin embargo, Llanes García logró burlar los cercos represivos y llegó a la casa de Moya. El activista explica que ahora las turbas del régimen están gritando consignas gubernamentales dirigidas a ambas viviendas, pero según él, hay más activistas que represores, por lo que se escucha a viva voz, gritaos de abajo Fidel. Por otra parte, el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, informó desde Palmarito de Cauto que han aparecido un sinnúmero de carteles a través del oriente cubano como parte de la jornada Boitel Zapata Viven. Según Ferrer García, la mayor concentración de carteles han aparecido en el Caney, Santiago de Cuba y Palma Soriano. Los letreros leen Boitel y Zapata Viven y también han incorporado mensajes exigiendo la liberación de los presos políticos, Dani López de Moya, Bismarck Galán, Sonia Garro y Niurka Luquez. Además de carteles, el activista cuenta que se han realizado numerosos debates, encuentros, manifestaciones y distribución de impresos sobre la vida de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Mayo. Les habló María Antonieta Lima.